Martín, Santalo, un placer estar con ustedes, muy buenos días. El placer es nuestro, doctora, muchísimas gracias por este contacto. Casi todas las inquietudes que tenemos día a día tienen que ver con la cuestión previsional, tienen que ver con lo que pasa con los pagos del ANSES. Vamos por parte, ya confirmado y oficializado el bono de 55.000 pesos para los jubilados de la mínima y proporcional hasta alcanzar cierto monto. Así es, todos los jubilados de la mínima que a partir de diciembre es de 105.713 pesos van a estar cobrando este bono de los 55.000 y los que cobren un poco más, pero por debajo de los 160, van a estar percibiendo un bono para llegar justamente a esos 160.000 pesos. La idea es que nadie quede por debajo de esa cifra. Ahora, aquellos que se han jubilado con los 30 años de aportes, que no accedieron a moratorias, siempre suelen tener un extra más para alcanzar el 82% móvil. ¿Eso alcanza a todos? Así es. Alcanza alrededor de 1.300.000 jubilados. No a todos. Es para quienes, únicamente para aquellos que tuvieron 30 años de aportes o más y se jubilaron sin necesidad de acudir a la moratoria. Doctora, ¿quiénes cobran lo que es el programa del PAMI, que era el famoso bolsón alimenticio? Tal cual, como bien mencionan. En vez de el bolsón, ahora se paga el programa alimentario del PAMI, que es un bono de 15.000 pesos, pero no es para todos, sino en primer lugar, para quienes están asiliados al PAMI, hay que recordar que no todos, pese a que les cura el descuento en el haber, no todos sean asiliados, que tengan 60 años de edad o más y que cobren hasta un haber mínimo y medio. Para todos ellos es ese bono de 15.000 pesos. Ahí, doctora, se cambió la edad, porque antes, o por lo menos hasta hace dos meses, era más elevada la edad para poder recibir ese bono. Así es, pero bueno, es una manera de ampliar el beneficio también, sobre todo en estas épocas en que es tan necesario. Doctora, y respecto de la PAMI, ¿cuál es el porcentaje que reciben del pago? Porque ellos no van a estar recibiendo el total, como es habitualmente. Así es, quienes están recibiendo la PAMI, cobran un 80% de la jubilación mínima, el 80% de esos 105.000. Y si me permiten un segundito, algo importante, porque hemos recibido muchas consultas con respecto a la PAMI, gente que nos ha consultado, sobre todo por las madres, que no cobran la pensión, y se debe a que muchos están cobrando el beneficio de la PAMI, y eso no genera derecho a pensión. Pero que tengan en cuenta que hoy, con la nueva ley de moratoria, que rige a partir de marzo de este año, pueden pasar esa PAMI a una jubilación ordinaria, y no necesariamente van a estar cobrando la mínima, porque para la PAMI no se tomaron en cuenta los aportes que hayan tenido, y para una jubilación sí se los va a tener presentes. Incluso ahí se sumaría el tema de los hijos, que es un año de aporte. Para el caso de las mujeres, y así entraría en juego el tema de las tareas de cuidado. ¿Y cuál es el trámite que tienen que realizar para poder hacer el paso de una PAMI a una jubilación, para tener derecho justamente a la pensión? Pueden solicitar el turno para la jubilación, lo que sí es muy importante siempre es asesorarse con respecto al tema de los aportes. Ver que los aportes que, a veces uno cree que tiene 10 años de aporte, 15, y cuando se va a fijar en la historia laboral, figuran menos años. Entonces, primero chequear eso, que estén todos los aportes, y si no, ir por esos aportes, porque cada año el aporte suma para tener un mejor haber. Y pedir, por supuesto, el turno para pasar de la PAMI a la jubilación, es decir, el turno para la jubilación. Doctora, ¿quiénes son los que pueden acceder a esta moratoria? Es decir, ¿cuántos años de aporte tienen que tener para poder terminar de completar lo que les falta? Para acceder a la ley de moratoria hay que tener, en primer lugar, la edad jubilatoria, mujeres 60 años, hombres 65, y les pueden faltar los años de aporte, esos lo van a poder ir comprando, se va a ir descontando de la venosidad. O sea, los que tengan la edad jubilatoria van a poder acceder. Quizás, en el caso de las mujeres, prestar atención al tema de las tareas de cuidado. Por cada hijo se le reconoce un año de aporte. Entonces, pueden entrar a la página de la ANSES, ver los datos, si figuran todos los hijos, y si no, tener a mano las partidas de nacimiento, los documentos de los hijos. Esa es una manera de sumar años de aporte sin necesidad de comprarlos, porque si bien esta moratoria es muy buena, también es muy cara. Entonces, cada año que uno se puede evitar comprar, es algo bueno. ¿Qué es la diferencia con las moratorias anteriores, lo que se paga por los años de aporte? Así es. Quizás, en esta nueva moratoria, hay un mayor acceso, tanto para los hombres como para las mujeres, que era algo que no sucedía con las moratorias anteriores. Pero sí es bastante cara, y cada vez que hay un aumento por movilidad, que se da trimestralmente, la cuota va variando. Claro, claro. Doctora, a ver, le pongo un caso que seguramente debe haber varios. A ver, soy hombre, tengo 60 años, obviamente me faltan 5 años para la edad jubilatoria, y tengo solamente 20 años de aporte. ¿Me puedo anticipar ir pagando para llegar cuando cumpla los 65 años a los 30 años? Por supuesto que sí, porque también esta ley de moratoria permite que aquellos que les falten hasta 10 años para llegar a la edad de la jubilación puedan ir comprando estos años que les faltaron. Si uno ve que va a llegar a la edad jubilatoria y que les faltan años, los puede comprar. O sea, además de llegar a la edad jubilatoria no llega con los aportes, puede ir comprando esos aportes que les faltan de modo tal que cuando llegue a la edad jubilatoria no tengan que estar dependiendo de una ley de moratoria, ¿no? Claro. Como ha pasado el año pasado, que a fin de año se terminó la moratoria vigente y había mucha gente esperando una prórroga. Pero también, en el mismo caso, un señor de 60 años y tuviera los 30 años de aporte, hoy en día podría acceder a la jubilación anticipada. ¿Cómo sería eso, doctora? ¿Cómo es el trámite? Hombres y mujeres con hasta 5 años menos de la edad jubilatoria que tengan los 30 años de aportes, o más también, por supuesto, y que no se encontrarán trabajando a julio del 2023 de este año, pueden acceder a la jubilación anticipada, van a tener un haber del 80% de lo que les corresponde cobrar y cuando tengan la edad jubilatoria pasan a cobrar el 100%. ¿El trámite es el mismo que se puede realizar en ANSES, sacar turno y concurrir en la ANSES? Se puede realizar en ANSES, mi consejo siempre es asesorarse bien y que le tomen todos los años, porque hace dos días nos consultaba una persona por la jubilación, ya estaba jubilada, y había aportado 41 años, y cuando se fue a jubilar le tomaron únicamente 30 años de aporte, porque en el organismo previsional le dijeron que con 30 años alcanzaba y que no se necesitaban más. Es cierto, uno necesita 30 años para poder jubilarse, pero cada año de aporte por encima de esos 30 años cuenta un 1,5% cada año más para el haber jubilatorio. Entonces es muy importante que les reconozcan todos los aportes, no solamente los 30 años. Doctora, y en el caso del que ya se jubiló y le pasó eso, que está contando usted, ¿qué tiene que iniciar? ¿Es un juicio lo que tiene que iniciar o simplemente dirigirse a ANSES y mostrar justamente el registro de la historia laboral? Se pide la reapertura de ese expediente de jubilación que acompañan las constancias, donde conste que no fueron solamente esos 30 años, sino la cantidad de años que has aportado, ¿verdad? Para pedir que se amplíe, por supuesto, porque es mucho dinero. Uno quizás dice, bueno, son 11 años, pero es mucho dinero en el haber. Y además uno los trabajó, los aportó, entonces por derecho les corresponde estar cobrando mejor. Claro. Doctora, no vamos a entrar a debatir qué es lo que puede llegar a ser el nuevo gobierno con el sistema previsional, pero, por ejemplo, lo del bono solamente se anunció para el mes de diciembre. Es decir, que en enero, salvo que haya alguna medida anunciada por ANSES, van a cobrar únicamente los que cobran la mínima, la jubilación mínima. En principio sí, porque los bonos para enero y febrero quedaban supeditados al resultado de las elecciones. Por el momento no hay anuncios, de hecho, la resolución de ANSES que otorgó el 20.87% de aumento para todas las prestaciones nada menciona acerca del bono. Entonces, sí hay que estar a la espera de un nuevo anuncio respecto de este bono porque si no, jubilados y pensionados se van a encontrar en el mes de enero que pasan a cobrar menos de lo que estaban cobrando en el mes de noviembre. Que con el bono de los 37.000 pesos se hagan a los 124.000 y en enero pasarían a 105.000. Ese es el gran problema de estos bonos que no forman parte de la vera. Claro. Doctora, a ver, quizás la pregunta no vaya a tener la respuesta porque obviamente todavía no sabemos qué es lo que va a llegar a ocurrir. Ahora, hay una consultora que es IDESA que la vinculan en Córdoba con Osvaldo Giordano que va a ser el titular de ANSES que asumirá el 10 de diciembre que en sus planes está no seguir con la política de moratorias pero sí fortalecer el sistema de la PUAM. En algún momento se pensó en eliminarla a la PUAM teniendo en cuenta que es menos que una jubilación mínima. ¿Qué es lo que se podría hacer para mejorar los aportes que tienen los saberes que tienen hoy los jubilados y pensionados que claro estaba por detrás de la inflación? El problema comienza durante la etapa de la actividad laboral debido a la gran informalidad que rige hoy en Argentina es el principal motivo por el cual todos necesitan o la gran mayoría necesita de las moratorias. Pensar en eliminar las moratorias se entiende ¿verdad? Pero porque también se ha comentado mucho esto de que bueno, hay gente que nunca aportó pero igual percibe la jubilación y la realidad es que es muy poca la gente que jamás aportó y quizás no es que nunca aportó es que no le hicieron los aportes debido a esta informalidad eliminar esta moratoria implica que haya muchos que quizás queden por fuera del sistema ¿no? necesitando completar esos aportes y con la FUAM si bien fue algo importante porque había mucha gente que no podía acceder no podía comprar los años de aportes faltantes con las moratorias vigentes que hoy en día esto se puede solucionar lo que pasa con la FUAM es esto de primero que es un 80% una jubilación mínima y si ya no alcanza con la mínima y se necesita de bonos cuanto menos con una FUAM en segundo término no se tuvieron en cuenta los aportes para la FUAM quizás alguien tuvo 5 años de aportes en relación de dependencia eso hace que el haber mejore y que no necesariamente cobren la mínima y el otro grave problema es que viudas y viudos se quedan sin la posibilidad de cobrar la pensión la FUAM no genera derecho a pensión y eso es un grave problema también se estuvo discutiendo que debido a las nuevas formas de vinculación hoy en día se discute mucho la pensión ¿no? otorgar pensión pero la realidad es que el día que falta alguien en la casa falta un aporte falta una compañía más allá de de lo emotivo ¿no? más allá de la compañía física el apoyo económico también es muy importante porque cuesta con cuesta con un salario cuesta con un haber mínimo cuanto más al faltar una persona ¿no? claro claro doctora muchísimas gracias por su tiempo y por toda la información muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día igualmente para usted hablamos con la doctora Florencia Marcarean especialista en el ámbito previsional